Vengo de un lugar, de una región que está embrujada por los índices que se quiera. Lo que me ha conmovido desde niña ha sido las canciones que hablen de los que no tienen voz. Tengo a un país atravesado en la garganta. Yo crecí oyendo toda la música que yo ni sabía que era argentina. Volando a la distancia, tengo mil pretextos que me... ¿Vos me diste tu primer disco en ese momento? Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Para regalarme su mirada. Un disquito nuevo, 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 nuevo. Lleva, no sé, un mes de lanzamiento. Se llama La alegría y el canto. Tengo cada vez menos palabras.